Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. ¿Cómo podemos ver en 3D sin gafas? Gracias a los autoestereogramas. Esta imagen es un autoestereograma, en el que podemos ver una imagen en tres dimensiones. Si no ves nada, no te preocupes. Hay que aprender a mirar de una forma especial. Primero, fíjate en los dos puntos blancos de arriba e intenta que se vean borrosos hasta que veas tres puntos y mantén así la mirada. Poco a poco irá apareciendo una forma que adquirirá volumen y al final descubrirás toda la figura en tres dimensiones. Si no lo has conseguido, te propongo esta otra imagen. Observa los puntos azules de abajo. Desenfoca la mirada hasta ver tres puntos y... ¿Qué figura parece? Ahora desenfoca los dos puntos rojos hasta que aparezcan tres. Y la figura en tres dimensiones es... Comenzamos a subir el nivel poniendo un autoestereograma sin puntos. Pero no te preocupes. Ve desenfocando la imagen como antes hasta que aparezca la figura en tres dimensiones. Subimos más el nivel con un autoestereograma sin puntos y un poco más difícil de ver. Pero desenfoca la imagen hasta que lo consigas. Te doy una pista. La figura en tres dimensiones que aparecerá... ¡Echa fuego! La pista de la figura en tres dimensiones de este estereograma es... ¡Que le gusta mucho a este canal! Este es el autoestereograma más curioso. Uno creado con texto. Que al desenfocar hace que algunas letras tengan volumen. Creando en su conjunto una figura en tres dimensiones. La pista es... ¡Que ya lo has visto antes! Para entender cómo funcionan los autoestereogramas, debemos saber que nuestro cerebro creará las tres dimensiones cuando usamos los dos ojos. Cada uno envía un punto de vista diferente de una misma figura que al fusionarse en el cerebro, este creará el efecto de profundidad o de tres dimensiones. Cuando vemos una imagen borrosa es porque aunque la imagen esté cerca, nuestros ojos enfocan lejos y el cerebro no puede crear bien la imagen porque está desenfocada. Los autoestereogramas son imágenes creadas para ser vistas borrosas. Es decir, aunque estén cerca, hay que enfocar como si estuvieran lejos. Así que, aunque las imágenes de cada ojo estén desenfocadas, han sido diseñadas para que el cerebro pueda formar una imagen con la sensación de profundidad en tres dimensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!